Esto es un espacio para conversar, para conocer y educarnos y sobre todo humanizarnos a través de la literatura infantil. Agradecemos a Irita Selman y a Luis Aníbal por darle corazón a esta historia a través de su experiencia y quienes muy gustosamente han aceptado esta invitación. También a Cuestalinos por facilitarnos la localización y acompañarnos en el deber de fomentar la lectura. A los doctores, a las familias que igual han respondido a este llamado y sobre todo a los niños que se han interesado en diferentes espacios por la historia, por conocer este tipo de literatura y sobre todo por conocer a su protagonista. Así que muchísimas gracias. Las nuevas corrientes de la literatura infantil no son más que oportunidades para abordar temas importantes en nuestra formación y desarrollo en la vida. Este libro, el comisario George, es una historia única. Pues adicional a su calidad literaria, nos ofrece una gran valoración a la familia, al amor por lo nuestro y a la residencia sobre todo. Así que disfrutemos este regalo de palabras a cargo de Irita, autora de la obra, quien narrará el cuento y luego compartiremos con ella y Luis Aníbal una interacción de preguntas y comentarios que quieran, que queramos tener en torno a los que nos va a dejar este puesto. Bienvenida y gracias. Bueno, en vista de que este público es tan familiar y de tanto cariño, yo voy a variar un poco la dinámica y lo vamos a hacer más íntimo. Realmente estoy muy contenta porque aquí hay amigos que a veces por el tiempo no puedo ver y amigas nuevas que he conocido recientemente a través de otras amigas y me gusta mucho tener esta oportunidad de hacer como si fuese un encuentro amistoso y familiar con mi familia y con mucha gente que quiero mucho. De hecho, les voy a contar una anécdota para que ustedes vean cómo la neurología, el pensamiento que se concibe dentro de ese sistema neurológico que todos tenemos, cómo nos conecta como seres humanos sin que nosotros a veces nos demos cuenta. Porque es tan amplio el mundo de la neurociencia, del pensamiento, de la psicología, que nosotros todavía no hemos logrado descifrar sus misterios. Y yo pienso que por eso es un área tan vulnerable del ser humano, por eso nosotros no sabemos cuidar mejor del corazón, de los riñones, de la circulación, de esto, del otro, de los pulmones, pero no hemos aprendido a cuidar nuestro cerebro adecuadamente. Por eso tenemos tantos problemas emocionales, psicológicos, porque somos muy sensibles y muy vulnerables, porque tenemos un órgano con un poder maravilloso que todavía no hemos logrado comprender. Fíjense, por ejemplo, cómo yo empecé a escribir literatura infantil y me convertí en la autora más joven que publicó un libro en este país con 12 años de edad, que se llamó El tiempo en un cuarto. Es una colección de cuentos que yo empecé a hacer desde los nueve años. Y lo publicamos así como tal cual, escrito Maquinilla con los tachones, la doctora Josefina de la Cruz, filóloga, que fue mi mecénica, mi acompañadora en ese proceso de desarrollar ese libro, decidió que era mejor hacer un mimeografiado de esa hoja de Maquinilla para que la gente no creyera que su mano había intervenido en corregir esos cuentos. Puede ser que crean que ella lo hizo y puede ser que crean que nosotros se lo arreglamos. Entonces, que salga mejor con sus faltas ortográficas propias de la edad, con su equi que se me acababa la cintita blanca del corrector de la Maquinilla, que era un rollito, y cuando decía ¡tap! y se acababa, y suena como ahora que tú, Amazon, por el celular, Uberist, y dijiste que no, tú tenías que salir y hacer un viaje a la ciudad colonial, que era el único lugar donde vendían rollito para Maquinilla, libros, librería, eso era ahí, tú tenías que bajar a ese sitio y sacar un día para eso. Entonces, si acababa el rollo, era una desgracia, no se podía, entonces uno corregía con una equita, echando ¡tap! 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 y mi Maquinilla además tenía la A ya dañada, de tanto que uno le... porque es la letra que uno le da más, duro la A, entonces la A se dañaba y ya se veía que se le ¡tap! ¡tap! Entonces, si tú le dabas dos veces, se marcaba dos veces. Y así se publicó esa primera colección de libros. Cuando se hacía la Feria del Libro, de la cual, fíjense las conexiones de pensamiento que yo estoy evocando, cuando se hacía la Feria del Libro, en la Fortaleza Osama, había una biblioteca piloto infantil, ahí adentro, a mano izquierda, lo que hoy es como un salón vacío. Y en esa biblioteca, en ese espacio, éramos como... La Feria del Libro eran como diez caseticas, algunas ponían un techito y otras eran nada más una mesa, y debajo tenían una lona plástica. Y entonces, si llovía, uno salía corriendo ¡frum! Y resguardaba los libros, ahí lo envolvía con un plástico. Y hoy me veo yo, me estaba recordando de ese momento, y hoy en día me veo ahora como productora de la Feria Internacional del Libro, que ha tenido ya otro matiz, algunos años mejor que otros, pero tengo el reto ahora de hacer la producción general de esa misma Feria, de la cual yo participé, con doce años, como usuaria y como mascota. Porque la mesa que me tocó era la mesa de las escritoras dominicanas, donde había realmente verdaderas escritoras, como Aida Cartagena, Puerta Latín, Meche Díaz de Plana, creo que Ángela Peña, Josefina de la Cruz y otras dos autoras más. Entonces ellas me acogieron como la niñita, la mascota. Entonces me dijeron, mira, como tú eres la más joven y tienes mucha energía, nosotros todos somos señores mayores, además estamos clases, estamos muy ocupadas, atiende tú la mesa, mira ahí la cajita chica, el menudo, vende los libros y ya tú sabes, la mesa más exitosa, porque la mascota que vendía los libros, se fajaba el libro de Josefina de la Cruz, señor, por favor, cómpreme un libro. Y ahí fue la mesa más exitosa de la Cruz. En esa oportunidad me invitaban al saloncito, cuando llegaban los grupos grandes de estudiantes, a hacer una dinámica de lectura con mi libro. Y ahí llegó un joven, que yo no conocía en ese momento, de ese liceo, a esa dinámica, a conocer el libro, leímos el cuento, hicimos una dinámica de interacción, hablamos sobre la literatura infantil y todo eso. Es muy inspiradora la actividad. Luego yo entro con 15 años a la escuela de teatro de Bellas Artes, a estudiar teatro. Y me topo con ese mismo joven, que es de mi misma edad, que me dice, yo fui y yo tengo tu librito del tiempo en un cuarto, que tú me lo dedicaste, en una actividad que hicimos en la feria del libro que mi escuela me llevó. Y tú tenías ahí un libro puesto a vender. Y entonces le digo, ah, pero yo te voy a invitar, porque yo voy a poner a circular mi segundo libro de cuentos, que se llamó Cuando la Luna Llega. Y ahí fue ese muchachito, que en la foto siempre lo veo así con su cara, y me acompañó a esa puesta en circulación. Y resulta que cuando salimos de la escuela de teatro, formamos un grupo que se llamó Papalote, que fue muy revolucionario, porque nosotros hicimos teatro distinto a lo que se hacía en esa época. Nosotros empezamos a hacer teatro de pantomima, pero la pantomima en esa época era una mojiganga. Se jugaba como de relajo, era como para relajar. Y nosotros realmente instituimos, fundamos un movimiento de pantomima en la República Dominicana. Y además de pantomima hacíamos teatro infantil, teatro de títeres, de moppets, y hasta teatro del absurdo llegamos a hacer. Luego nuestras vidas se separaron, yo dejé un poco el teatro, la actuación, me dediqué más a la producción, la literatura y la del voy y vengo cuando puedo, pero no la suelto. Y hoy ese niño que acompañó mi vida a través de casualidades es un reconocido psiquiatra dominicano que está aquí, que se llama Jardín Montero. Las coincidencias neurológicas no se quedan ahí. Cuando yo publico ese mismo libro, unos amigos de mi padre van a la puesta de circulación y compran un librito. Y yo se lo dedico a una niña que conocía, que no éramos tan afines, no nos veíamos mucho, pero hija de familias cercanas. Y yo se lo dediqué con una nota que decía algo como no importa lo que suceda y el tiempo que pase, siempre contarás conmigo. Un bicho de 12 años. Pasaron los años y un día el neurólogo de Luis Aníbal, el doctor Franklin Montero, me dice mire, el doctor Lía, donde yo quiero que usted vaya afuera a Orlando y que él le vea a su hijo a ver la posibilidad de una cirugía o de hacerle unos estudios, necesita que usted le envíe todo su material, todos los videoencefalogramas y todos los estudios que le hemos hecho aquí para que él tenga un primer acercamiento. Y hay una señora, una madre que también tiene un hijo con una epilepsia como la de Luis, que también lo van a operar o fue operado o estaba siendo operado en esa etapa. Y ella va a viajar a darle seguimiento y va a ver al doctor Lee para que usted le envíe eso a su casa. Yo le envíe eso corriendo con un mensajero, apunté el nombre de esa persona, pero yo no sabía quién era. Era una mamá, paciente. Y resulta que esa es Giovanna Fernández. Y me hizo el favor de llevarle esos, ese disco duro, que me costó muchísimo dinero, además porque eran como 2000 gigas de no sé qué cuánto. Y el disco duro de perfume lo recuperamos allá. Y me llevó ese disco duro con todos esos videoencefalogramas de Luis. Y ella me recordó después, mira lo que tú me pusiste en un libro, que no importaba el tiempo que pasara. Y 40 años después, ahí estábamos una para la otra. Con nuestros hijos tratados por el mismo neurólogo, operados por el mismo médico doctor Lee, un norcoreano, surcoreano. Surcoreano. Sí, si fuera norcoreano, hubiera morir. Un surcoreano, vivo. Que tiene un equipo maravilloso de cirujanos en el Florida Hospital. Y luego me tocó a mí entrar con Luis Aníbal a ese mismo hospital, en el mismo quirófano, a operar a mi hijo. O sea, que díganme ustedes, si no es verdad, que el cerebro hace sus propias conexiones y nosotros no quedamos abajo corto en la mediocridad, en la desesperación, en la angustia, porque no nos damos cuenta de que hay unas conexiones que si el ser humano realmente le sacara provecho, las guerras serían totalmente absurdas e innecesarias, porque no habría que pelear ni siquiera. Todo se manejaría a través del conocimiento y de la sabiduría y dominarían los más sabios, lo cual nos convendría a todos. Pero, lamentablemente, nos diluimos en la superficie. Y así por el estilo, van surgiendo conexiones y casualidades. Y, además, el doctor Montero tiene el mismo nombre de Handler Montero. Tenemos dos médicos Montero. Pero, luego yo publiqué otros libros de literatura infantil, incluyendo una obra de teatro que se llama El niño Jesús, donde yo abordé ahí, porque el niño Jesús trata de la vida de Jesús hasta los 12 años. Y la cuentan los animales que rodean a Jesús. Los animales de esa época no eran como lo vemos ahora, como elementos que están lejos de nosotros en los campos y que hay que irlo a ver a los zoológicos o a una finca, sino que formaban parte de la vida cotidiana, estaban al lado del ser humano, tenían un valor y una importancia esos animales. Y Disney descubrió eso. Por eso Disney empezó a tener éxito haciendo películas sobre animales y poniendo a los animales a hablar. Porque, obviamente, que hubo una época en que el ser humano estaba tan conectado con los animales, porque sin ellos no se podía mover, no se podía sobrevivir, no se podía alimentar. Y, en ese momento, ese burro, esa vaca, esas mariposas, esas ovejas, que rodean a Jesús, son las que cuentan la historia de Jesús niño. Y se toca el tema de la muerte. En esa obra yo abordo el tema de la muerte, que es un tema tabú. Y, sobre todo, con los niños no se habla de la muerte. Cuando los niños son los mejores elementos para aceptar y discutir el tema de la muerte, porque no tienen el prejuicio que tenemos nosotros los adultos. Nosotros, a medida que vamos creciendo, nos vamos creando una idea de la muerte tan terrible que no somos capaces ni siquiera de mirar hacia allá ni de hablar sobre eso. Entonces, preferimos decir, la, 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 sí, yo soy como hombre un día, pero dejamos eso por deporte. Entonces, cuando nos toca de cerca vivir el hecho de la muerte, realmente no estamos preparados. Y no hacemos uso de ese poder que tienen las conexiones neurológicas neurológicas y el poder del pensamiento humano para poder abordar temas como la muerte, por ejemplo, no lo hacemos. Y yo me incluyo, a pesar de que yo he tratado de hacer el ejercicio en mi vida personal, cuando Digna y yo perdimos a nuestra hermana, porque somos cuatro hermanas que la vida nos unió por amistad, que somos Digna Matos, que está aquí, Ana Mori, que vive en Barcelona hace muchos años, Miguelina Espinal y yo. Y Miguelina, en medio de la pandemia, la perdimos porque murió de cáncer. Murió como repentinamente, fue muy rápido el proceso. Y a pesar de que yo creía que yo me preparaba y había hecho contacto con el tema de la muerte, uno descubre que cuando la muerte llega, uno no está para nada preparado. Y yo pienso, dentro de mi análisis de abordaje de lo que es el tema de la muerte, que es porque hay un chip en nuestra información, incluso genética, me parece que Handler puede valorar mi hipótesis científica, porque yo soy una fresca, a mí me encanta la ciencia, y privo en científica, donde así como en esa información genética viene cómo tú te vas a ver físicamente, qué estatura vas a tener, si eres propensa o no a la diabetes, al cáncer, a la obesidad, todas esas características que se contienen en el ADN. Yo creo que también hay una información que te indica que la muerte hay que desviarla y obviarla. Porque la verdad es que si tuviéramos absoluta conciencia de la muerte y de lo que implica morir, nosotros a lo mejor seríamos incapaces de vivir, porque estaríamos muy pendientes de la muerte. Por eso es que, sí, nos vamos a preparar, que ya estamos mayores, sí, se está muriendo, está en las últimas, ok, ok. Aló, se murió. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¿Y por qué reaccionamos así? Porque hay una información genética dentro de nosotros que nos hace olvidar absolutamente la existencia de la muerte. Y ustedes dirán, pero ¿por qué para hablar de un tema tan alegre como la literatura infantil y de la infancia y de la vida? ¿Por qué yo estoy hablando de la muerte? Porque la muerte forma parte de uno de los miedos que afrontamos los padres cuando tenemos un hijo con una enfermedad crónica. Y nosotros tenemos como madres que aprender a lidiar con eso. Porque a mí me tocó hacerle la pregunta a mi médico cuando le dicen, pregunte todo lo que usted quiera saber, que le vamos ahora a responder, la expectativa de vida que iba a tener mi hijo luego de pasar por esa cirugía. Esa es una pregunta que uno tiene que hacer para tú saber la responsabilidad que tú estás asumiendo cuando tú dices, sí, vamos a hacer esa cirugía, vamos a firmar, estamos de acuerdo. Es como si tú firmaras como esa sentencia de muerte. Y uno pasa por ese proceso y tiene que vivir por eso. Y uno no está nunca preparado, uno tiene que aprender. Y en ese proceso de aprendizaje uno tiene dos opciones. A mí me tocó, yo decidí de manera consciente afrontarlo. Y les cuento, y por eso estoy aquí para replicar mi experiencia, que ha sido la mejor decisión que nosotros como familia hemos tomado. Entonces, nos llegó el momento de la primera cirugía de Luis Aníbal. Había un... Hay decir rápido que yo en un momento me interesé en medicar. Yo como soy psiquiatra y tenemos la obsesión con dar el medicamento a la gente, en ese proceso complicado, mira, pero hay que datear. No, hambre, vamos, vamos. Y hablar, intentaba, yo insistí en medicarla. Si yo entendía lo que estaba pasando, era muy complicado. Pero tú asumiste el proceso por otra vía. Y yo insistía en nombre. Es verdad. Y me está pasando, dice, no, hambre, las huevos están mal, están así, todas, pero en pastillas. Pero yo, pero vamos, a verdad, te ruché por unos días. Pero tú insististe que no, insististe que no. El doctor Montero, del cual hicimos ya una anécdota. Ay, mi niño. El doctor Franklin Montero Contero. Gracias. ¿Estamos de la misma edad? Ahí estamos, ahí. Solo que él esta barba tiene, porque a usted todavía no le ha salido la barba. Eso es verdad, Haller siempre, pero Haller, como todo buen psiquiatra, me da mi seguimiento. Disfrazado en darle acompañamiento a la amiga. Amiga, ¿cómo tú estás? Él no pasa unos meses sin que Haller me haga una llamada, me deja una nota de voz. Y entonces él hace su diagnóstico. Y en estos días me preguntó, cuéntame, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando con la vida? Y yo en una nota de voz, en una simple nota de voz, larguísima, así, le dije, pasó esto, estoy pasando por aquello, aquello, lo otro, pero sin embargo tal, 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 tal. Entonces lo que hicimos fue ta, 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 ta. Y me da el diagnóstico y me dice al final, todavía no me necesitas. Todavía no lo necesito. Todavía, no cantemos victoria. Pero cuando necesitamos algo, lo mismo. Esa vergüenza, ese miedo de no ir al profesional, de no ir al psicólogo. Luis es un ejemplo maravilloso también para los jóvenes de su edad. o de cualquier edad, de cómo ir voluntariamente al psicólogo o al psiquiatra cuando sea necesario. Luis es capaz, y lo fue desde hace 10 años, de identificar su padecer y su necesidad y decirme, mami, llámame a mi médico que necesito visitar, necesito ayuda. Él identifica cuando tiene momentos de necesidades, de medicamentos, de terapias. Y eso es lo que ha hecho que Luis haya logrado una recuperación como lo hemos visto hoy. Su disposición a afrontar las necesidades y, sobre todo, la herramienta más poderosa que tiene la humanidad, que tampoco la sabemos manejar y la hemos desperdiciado, que es la verdad. La verdad es un arma poderosísima, más poderosa que la bomba atómica. A mí me ha tocado en la vida, en mi trabajo, en muchísimas ocasiones, verme en situaciones muy difíciles, complicadas. Que yo digo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué hago con esto? Esto no es manejable. Y dije, eso me tocó en octubre del año pasado, me tocó una situación así laboral muy difícil. Y yo dije, bueno, yo voy a ir con lo único que yo tengo porque no tenía ni siquiera como un equipo de apoyo o nada. Y yo hice así, solté todo y fui y me presenté y le dije a ese grupo de personas, era un grupo más o menos como del tamaño de ustedes, le dije, les voy a decir la verdad. A mí me pasó esto, 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 esto y esto. Y yo vengo aquí para que ustedes dispongan de mí y hagan lo que ustedes consideren. Fue una serie de errores que tienen que ver con mi trabajo que nos generaron unas problemáticas económicas muy complejas y muy difíciles de manejar que yo no tenía forma de cómo manejarlas. Y cuando esas personas me vieron a la cara y escucharon como yo dije toda, toda, absolutamente toda mi verdad, ¿qué hicieron ellos? Se apiadaron de mí inmediatamente. Me abrazaron, no físicamente, me abrazaron emocionalmente, me apoyaron. Reemprendimos el proyecto que estaba destinado al fracaso. El proyecto se hizo, se ejecutó con la ayuda de ellos. Se movilizaron incluso prácticas laborales fuera de lo común, sui generi, que nunca se habían hecho. Se movieron herramientas que nunca se habían usado, o sea que también se demuestra que cuando se puede, sí se puede. Y si se quiere, se logra. Y si la verdad está de por medio, no te queda otra alternativa que modificar incluso la propia ley para que se pueda lograr algo porque esa persona es auténtica, está diciendo la verdad. Y el saber cuando la gente te cree, porque tú sueles decir la verdad, es una cosa maravillosa. Y eso me ha salvado a mí, el pellejo, innumerables veces. Pero no solo problemas personales míos, sino problemas con grupos, con gremios, con colaboradores. Y esa es una de las razones por las que ustedes ven que a pesar de la edad que ya yo tengo, yo todavía sigo a flote. Y me mantengo moviéndome, la que tengo, esa, mi pequeña edad. Y eso salva a uno. Entonces, yo voy ahora a, después de hacer esas anécdotas y recordar esas conexiones de cómo nos une el pensamiento, voy a leer el cuento del comisario George, algunos ya lo han leído, lo conocen. Y a partir de la lectura, entonces vamos a abrir una dinámica para que hagamos un conversatorio sobre eso, breve, del largo que ustedes quieran. Yo dediqué la obra a los niños que viven con epilepsia, con la esperanza de que cada uno de nosotros cambie la vergüenza y el miedo por solidaridad y fe. Cada vez que yo leo esa frase, yo tengo que decir, porque apelando a mi propósito en la vida de decir siempre la verdad, debo decir que yo me robé un pedazo de esa frase. El cambio de vergüenza y miedo por solidaridad y fe. Yo parafraseo ahí a dos científicos que estuvieron trabajando en África con el ébola y en un taller con médicos, ellos preguntaron, ¿cuál es el peor obstáculo que tenemos a nivel científico para combatir el ébola? Y todos los científicos que estaban empezaron, las mediciones, las estadísticas, no, los análisis, la falta de laboratorio, la falta de investigación, lo químico tal cual, el fracaso de la medicina tal, y él no, 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 cuando ya todos se rindieron, él le dijo, la falta, o sea, la cantidad de vergüenza y de miedo, y la falta de solidaridad y la falta de fe. Ese es nuestro enemigo principal. Igual nos pasó y lo acabamos de ver con la pandemia. Ahí, como dice mi hermano, mi hermano es médico endocrinólogo, está representado aquí por su esposa, mi querida. Y excelente profesor. Excelente profesor. Ah, le dio clase al doctor. Bueno, yo soy un colega, yo no tenía edad ni la palabra. No hay que hablar de eso. No, yo me quito los años. Lo voy a decir después, porque... Diga la verdad, doctor. Mire, lo que usted dice es correcto, y los orientales, a mí me gusta mucho la filosofía, China, hindú, coreana, francesa, ellos dicen que los occidentales, nosotros, somos como niños con problemas, con armas cargadas en las manos cuando hablamos. Y cuando usted escucha eso, ellos dicen que, por ejemplo, nosotros con la edad, vivimos somatizando. No, porque ahora yo tengo 50 años, y tú sabes que los señores de 50 años tienen que conformarse así, sino que ahora yo tengo 60 años y demás. A un oriental usted le pregunta su edad, y eso es como una ofensa. Porque ellos tienen una edad cronológica que no tiene nada que ver con su edad emocional y con su edad mental. Entonces se mantienen jóvenes, los nuevos en sus mentes. Por eso usted ve a un oriental caminando y pasa y tiene 110 años, va haciendo yoga, va haciendo muchísimas cosas, y usted dice, wow, pero ese señor qué edad tiene. Primero no lo dice, cuando usted va a averiguar puede tener 110 años. Los cristianos de este lado, pensamos que Jesús fue la única persona que logró lo que logró. Que caminaba sobre las aguas y todo eso. No, los orientales lo siguen haciendo y no lo disfruten. Porque ellos entienden que eso es un estado de evolución, que se logra con un sinnúmero de cosas. Ellos lo hacen, lo hacen muchos, y no lo dicen y no le interesen. Entonces la verdad es que si usted se centra, como usted dice, en primero identificar una situación, automáticamente le identifica, la acepta, y luego viene lo que se genera es la solución. Y cuando ya tú estás enfocado en situación, y ya luego quita situación, te vas a solución, y ya luego tu interés es solución. Lo que puede ser aparentemente un problema, es una mega oportunidad para enseñarte, para crecer y para trascender. Entonces yo pienso que usted y que Luján Ibarra es el mismo ejemplo de ese. Cuando uno identifica acepta, y bueno, dice, bueno, sí, entonces estoy lloroso, pero tengo epilepsia, sí, ¿cómo lo hago? Tengo comorbilidad, ¿cómo lo hago? ¿Qué hace mi familia? ¿Qué hacen mis terapeutas? ¿Cómo me integro? Nada, es eso. O sea, entonces la verdad sí es ese motor, ese imán, que atrae para mí soluciones. Por eso los orientales nunca dicen su edad, y por eso nunca andan somatizando su edad, sino es la que yo creo que tengo. Y yo les exhorto a ustedes que lo vean así. Porque hay jóvenes que están muy achachados, y hay personas que son mayores que dicen, wow, pero miren, se ve tan tan herido, y muchas cosas. Porque eso es estado mental, y ese estado mental de nosotros, todos los días, podemos trabajarlo para mejor, todos los días, siempre que tú te levantas, hay una razón para quejarte. Y siempre que te levantas, hay una razón para decir, ¿qué yo voy a hacer hoy? Depende de lo que tú digas. ¿De qué me quejo? ¿De quién me quejo? ¿Con quién me cojo? ¿A quién ataco? Porque tú dices, no, ¿qué yo tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué sigo? ¿A quién llamo? ¿Qué proyecto hago? Entonces, tú tienes todos los días esas dos opciones. Y bueno, usted es el vivo ejemplo de que eligen, bueno, imprenderlo. Y eso es todos los días, todos podemos hacerlo, todos. Eso es una cuestión de conciencia. Si hay conciencia, es decir, es mi decisión, no es culpa de mi mamá, de tu papá, ni de mi hermana, es mi decisión. Mi decisión es tomar por acto. Eso es. Así mismo es. Pues, ¿por qué a mí? También es una pregunta matadora. Cuando nosotros pensamos y decimos, ¿por qué a mí me tocó un hijo con una enferma? ¿Por qué a mí me tocó esa enfermedad para mi hijo? Porque tú estás haciendo un daño y un trauma terrible a largo plazo sin darte cuenta. Porque lo que tú estás diciendo es que ¿por qué a ti te tocó tu hijo? Porque a ese hijo que le tocó esa enfermedad es al que le tocó. Y la respuesta debe ser como una respuesta que también un familiar de Luigi una vez, a raíz de una parálisis por un accidente automovilístico, escribió en su silla de rueda o en su brazo, no me acuerdo, en la silla de rueda, ¿por qué a mí? Y luego se respondió después de un tiempo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no a ti? Pregúntate mejor, ¿quién eres tú en el mundo? Nosotros que privamos lo que somos, por ejemplo, cristianos, privamos en desarrollar mucho el concepto de la humildad, pero en el fondo somos los seres más irreverentemente poco humildes cuando nosotros somos capaces de decir, pero Dios mío, ¿por qué a mí? No es que uno no lo haya dicho, está bien, uno lo puede decir, desahogarse, lo que tú quieras, hacer tu rabieta, pero después eso hay que trabajarlo y convertirlo en un ¿por qué no a mí? ¿Quién soy yo? ¿O acaso tú eres menos que yo? ¿Que te puede tocar a ti y a mí no? ¿O a ti? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que cuestionar por qué me tocó a mí? Si sabemos que eso existe, lo hemos visto en otros momentos, en otros casos, pero nosotros no aceptamos que nos toque a nosotros. Y en esa negación y en ese cuestionamiento nosotros estamos desamando a nuestros seres queridos. Cada vez que nosotros nos cuestionamos eso, esas seres que están conectados a través de la neurología y del pensamiento con nosotros, que somos sus padres, y esa conexión además ancestral que nos une de una generación a otra, hay un vínculo ahí que nosotros, un vínculo sutil que nosotros a veces ni siquiera podemos asir porque es inasible. Y nosotros le vamos transmitiendo a través de ese vínculo emocional todas esas emociones negativas de que me estoy cuestionando. a mí me preguntan ahora mismo, si tú pudieras decidir en la vida y echar hacia atrás y decidir tener a un hijo que no tuviese esa enfermedad, ¿tú lo podrías elegir? Y yo diría que no, yo quiero tener de nuevo a mis dos hijos, a Aida María, que está aquí conmigo ahora, y a Luis Aníbal, tal cual vino con su paquete completo, enterito, igualito. Yo no quisiera cambiar nada de Luis, porque además, a lo largo de la vida, ya, doctor, lo voy a decir porque yo soy oriental, no occidental, yo soy occidental, no oriental, a la edad que ya yo tengo, ya yo aprendí que realmente, lo que yo aprendí con Luis Aníbal, yo no lo hubiese aprendido de otra forma, con un hijo que no hubiese tenido ese complejo de enfermedades. Lo que yo crecí como ser humano, lo que yo puedo dar como ser humano y como ciudadana a mi entorno, yo no hubiese sido capaz de darlo si era mi amiga. Entonces, en cierto modo, lo que yo soy, se lo debo a él, no a otro hijo con menos dificultades de salud, sino a ese, ese es el que me tocó y ese es del cual yo me siento orgullosa porque forma parte y complementó la vida que yo tengo y lo que yo he logrado. Y el otro mito tabú es que nos hacen creer que cuando tenemos hijos especiales, las madres tienen que dejar de trabajar y anquilosarse, eso es muy de la cultura también gringa, que ah, tú tienes un hijo especial, tú no puedes trabajar porque tienes que atender al hijo. Nosotros como padres, y Luis está ahí como testigo, mientras estuvo Luis en el quirófano estuvimos ahí pendientes, tan pronto vino el proceso de recuperación. Día tras día continuamos trabajando, instalamos una oficina en el hospital, porque no podíamos darnos el lujo, como hacen los gringos, que si tú tienes un, qué sé yo, que es un social security, un green card, y todos los beneficios que te dan los gringos, como madre tú te puedes anular y tú puedes decir que tú no puedes trabajar porque tienes que cuidar a tu hijo especial. Pero ¿quién dijo que tú te, o sea, al contrario, si tú tienes un hijo especial ahí, que tú te tienes que bajar a trabajar. Entonces, esas me parecen posiciones posiciones viciadas y acomodaticias, y además se acercan mucho a la lástima, y a la pérdida de poder, y a la carga, y convertir a ese ser humano como en una carga, que ya yo no puedo trabajar porque arrastro este trabajo, como si ese hijo fuese un trabajo. Nosotros no dejamos nunca de trabajar. A mí me preguntó incluso un colega que me dio un trabajo muy importante en esa época. Me dijo, Aidita, yo te lo voy a pagar como quieras porque sabemos que tú necesitas el dinero, pero no te preocupes por nada. Habla con tu equipo y pon en marcha ese equipo y nos vamos a meter todito de cabeza y ahora en manos de un mal que dijeron que van a ayudar para que ese proyecto se cumpla y tú puedas atender a tu hijo. Y yo le dije, no, pero déjame ver lo que yo hago. Y en una madrugada, al otro día, Luichi fue a la farmacia de la esquina, compró un cuaderno, un lápiz, una goma y un sacapunta. Y en una madrugada desarrollamos el proyecto y durante dos días, Luichi hizo los storyboards de ese proyecto audiovisual que teníamos que entregar, que era sobre los escritores dominicanos, precisamente para la Feria del Libro. Y ahí terminamos nosotros montando una oficina operativa de producción de audiovisuales. Cuando las enfermeras se iban, que dejaban el salón vacío a las seis de la tarde, había un saloncito que era para las reuniones de las enfermeras, entonces yo ahí me iba con la computadora corriendo, trancaba y grababa las voces de los personajes infantiles, el ratoncito, el pajarito, no sé qué. Le llevo el audio a Luichi a la habitación y le digo, oye el audio. Él se pone el audífono, compró un teclado también para poder hacer la música. Él me dice, sí, se oye muy bien, pero se oye un tac, tac. Yo creo que eso es el reloj de París. Yo, ah, pues espérate. Entonces me mandaba corriendo, cerraba de nuevo la puerta, cuando abría mi computadora, me subía en una silla, bajaba el reloj, le sacaba la pila porque yo no sabía dónde se apagaba el reloj, cuando no se apaga. Grababa mi audio, mi pajarito, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al mundo de la literatura, aquí estamos, amiguitos. Entonces volví, le ponía la pila al reloj, lo ponía en hora porque se atrasaba, colgaba mi reloj. Era como si fuera un trabajo de inteligencia o de espionaje porque ese hospital no era para eso. Y las enfermeras que nos veían, había una puertorriqueña que hablaba español y ella ya se hizo un poquito amiga de nosotros y no se aguantó. Y un día me preguntó, ¿qué es lo que usted hace? Que yo la veo que va, viene, que escribe en una computadora, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y cuando yo le conté y le enseñé los stories, le explicamos lo que nosotros hacíamos y le enseñamos videos parecidos de documentales históricos que habíamos hecho para niños, para contenidos de ferias, ella se quedó así como una. Y nos dijo, miren, yo quiero que ustedes sepan que es la primera vez que yo tengo que decirlo, ¿cuántos años tenía esa aboricua trabajando ahí? Como 20. En los 20 y pico de años que yo tengo trabajando aquí en el Brooks. Yo nunca había visto a un paciente que tuviera unos padres así. Aquí suelen venir madres que tiran a los niños, se van y nosotros vimos una madre de un bebé, que ese bebé rodaba en los brazos todo lo cargaba a ese bebé. Nosotros éramos todos papás de ese bebé. Y ella llegaba los domingos como a las 4 de la tarde a estar con su hijo. Y adivinen qué. Lo primero que hacía era encender el televisor y sentarse a ver una serie. Ese era el momento que ella compartía con su hijo. Entonces, eso es lo que realmente nos deteriora, lo que nos deprime, lo que nos frustra. Es como nosotros mismos manejamos nuestras penas, nuestros miedos, nuestra... hasta nuestra mediocridad. Porque nos podemos convertir poco a poco en personas resentidas, tristes, envidiosas, deprimidas. Y nosotros no decidimos cuál es el camino que nosotros vamos a tomar. Pero ahora, dicho esto, les cuento la historia del comisario George. ¿Quieres decir algo, mis amigos, sobre esa parte? Lo que tú quieras. Antes de leer la historia, decirles a ellos algo, sobre lo que tú has oído aquí hoy. No. ¿Más tarde? Ok. Dice, George era un niño juguetón y feliz. Tenía a mamá, a papá y a su hermana Lila. Y muchos buenos amigos. De pelo castaño y ojos negros. Era el más bajito de su clase, por lo que siempre se sentaba en primera fila. Sus compañeros acostumbraban a pegarle etiquetas en la espalda, a veces de peloteros muy famosos y otras veces letreros que decían, hoy George brindará pastelitos. Su abuela hacía los mejores pastelitos del mundo. Y los chicos esperaban que les tocara una esquinita. George siempre compartía. Adoraba jugar pelota, volar aviones a control remoto, jugar al comisario George, un personaje inventado que se ocupaba de mantener el orden en el pueblo que había armado con los corotos de su habitación. A los habitantes del pueblo que se portaban mal, los lanzaba al baúl de los juguetes rotos. Y a los que respetaban la ley y hacían alguna obra en beneficio de otros ciudadanos, los premiaba con medallas doradas hechas con tapitas de refresco, gracias al poder que le otorgaba el cargo de comisario. George odiaba faltar al colegio o al partido de pelota por culpa de una enfermedad llamada epilepsia, que alguna vez se les hacía perder la conciencia o el habla. En otras ocasiones, hacía que su cuerpo se moviera solo o se cayera causándole fuertes golpes y moretones. Sus compañeros ya sabían que si a George le daba una de esas crisis, de inmediato debían avisar a los profesores para medicarlo con gotitas calmantes en lo que sus padres llegaban. Todo empezó a los cuatro años de edad. Su mamá lo llevó al hospital por una fiebre alta que no se vía. George estaba durmiendo en brazos de mamá cuando de repente abrió los ojos. Empezó a mover las piernas y las manos y con la cara hacía muecas raras. Pero él no era el causante de esta agitación. Su cuerpo se movía solo. La doctora explicó que esos movimientos involuntarios eran convulsiones. En ese momento, el comisario George no estaba presente. Fue la primera de muchas crisis. Algunas lo ponían de mal humor, en otras se quedaba ausente o le provocaban pesadillas estando despierto. Una vez, un monstruo rodeado de luz lo estaba persiguiendo y tratando de defenderse, George lo golpeó. Al recobrar la conciencia, se dio cuenta de que no había ningún monstruo y que el coscorrón había aterrizado en el ojo de su hermana Lila, que era mayor que él. Se puso muy triste. Los ataques se empezaron a molestar mucho a George, así que mamá y papá lo llevaron al mejor doctor del mundo. Él mandó a hacerle estudios con aparatos muy modernos. George se sintió como un astronauta a punto de despegar en una nave espacial rodeado de botones y palancas, interruptores y luces de colores. Más de 100 alambres conectados desde su cabeza hasta una computadora dibujaban gráficos de líneas subiendo y bajando como montañas rusas. Más cables salían de su corazón, muñeca y dedo y entraban a un aparato que no paraba de sonar bip 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 bip. El comisario George también sintió curiosidad entre tantos artefactos. Finalmente, el doctor y su equipo médico descubrieron que la epilepsia de George sumaba fuerzas día tras día. Diagnosticaron que con el tiempo la enfermedad no lo dejaría caminar, le haría perder la vista y el oído y tampoco podría comprender absolutamente nada. George recordó a Lucía, la hija de los mejores amigos de sus padres. Siempre que los visitaban, ella estaba sentada en la misma mecedora. No jugaba, ni iba a la escuela, ni siquiera disfrutaba de los fantásticos videojuegos que manejaban sus hermanos Daniel y Fernando. Siendo más pequeño, George decía que Lucía era muy aburrida porque no le gustaba hacer nada. Luego comprendió que la niña sufría una enfermedad que había ganado la batalla porque no la descubrieron a tiempo. Por suerte, los doctores de George la detectaron muy pronto. Al saber lo que pasaba, papá, mamá y Ila se asustaron mucho y después se sintieron mejor porque los doctores aseguraron que había una solución, practicarle una hemisferectomía. ¿Y qué era eso? En la clase de geografía, el profesor había enseñado cómo la línea del ecuador divide la tierra en dos hemisferios. Pues lo mismo, en el cuerpo humano significa que el cerebro está dividido en dos hemisferios y mediante la hemisferectomía se opera este órgano para desconectar el hemisferio dañado, en su caso el izquierdo. En ese lado izquierdo estaba la central que controlaba el lenguaje y el movimiento de su pierna y brazo derechos. Los doctores explicaron que Dios había creado un cerebro maravilloso con dos lados o hemisferios, el izquierdo y el derecho. Ambos realizaban distintas funciones. El derecho controlaba el talento artístico, la intuición, la imaginación y por supuesto el movimiento del lado izquierdo del cuerpo. Por su lado, el hemisferio izquierdo manejaba el habla, la escritura, las habilidades matemáticas y el movimiento del lado derecho del cuerpo. Cada hemisferio podía aprender o hacer algunas tareas del otro, así que George podría aprender a hablar y a caminar con ayuda del lado derecho. George imaginó que su cabeza era un globo terráqueo. El presidente del hemisferio norte le declaraba la guerra al del sur y desconectaba la electricidad, el internet, el teléfono, detenía el tránsito de carros, barcos, aviones y trenes. La gente no podía comunicarse ni comprar o vender nada. Morirían de hambre, de frío, de sed. Se armaría la tercera guerra mundial. Necesitaba llamar al comisario George. Había que evitarlo. En ese preciso momento, su madre chasqueó los dedos sacándolo de su mundo paralelo para que prestar atención a las palabras del médico, que decía, cada hemisferio puede aprender a hacer algunas tareas del otro. Por lo tanto, podrás aprender a hablar y a caminar con ayuda del lado derecho. Sin embargo, ese hemisferio era muy aragán, porque estaba acostumbrado a que el izquierdo hiciera todo el trabajo. Leer, escribir, multiplicar, sumar. Así que el señor cerebro derecho decía, ay, ¿para qué voy a esforzarme si mi compadre, don cerebro izquierdo, hace el trabajo por mí? Mejor me voy a quedar aquí descansando, soñando musarañas y tal vez más tarde acompañe a George a jugar. Uff, llegó cinco minutos pensando, es hora de tomar un descanso. Y se acostó. Los doctores siguieron explicando que después de detener la enfermedad con una cirugía, el señor cerebro derecho tendría que entrenar muy duro en un gimnasio, máquinas caminadoras, pelotas de varios tamaños, ejercicios en la piscina, juegos de mesa, estimulación eléctrica que lo motivarían a hacer las funciones y tareas que ya no podía hacer su compadre, don cerebro izquierdo. George decidió mandar al comisario para que se asegurara de que la nueva misión llamada terapia física resultara todo un éxito. Llegó el gran día de la operación. George estaba preparado y dispuesto a ganarle la batalla a la epilepsia, aunque tuviera que sacrificar muchas cosas. Su tranquilidad y ánimo bien dispuesto sorprendieron a todos. Llegó tempranito al hospital con el sombrero prestado del comisario y manejando la mochila como si fuera un carro control remoto. Los enfermeros lo complacieron empujando su camilla como un bólido, haciendo zigzags por los pasillos en dirección a la sala de cirugía. Sin duda, el comisario George le hubiera puesto una multa. Se rió al ver a sus padres corriendo detrás de ellos y les dijo, hasta pronto, antes de perderse de vista. Con su tableta jugó hasta que la anestesia hizo su efecto y se durmió profundamente para no sentir dolor. Papá y mamá dedicaron la espera a dar paseitos por la sala y los pasillos. Otras familias de pacientes ingresados se distraían viendo televisión, leyendo o llenando crucigramas y laberintos, pero ellos no pudieron ver la tele, ni jugar a nada ni leer. Solo rezaron. Cada dos horas salía una enfermera para informarles que la operación marchaba bien. Por fin, después de doce horas, la mitad de un día, los doctores habían terminado de desconectar los medios que comunican el hemisferio izquierdo con el resto del cerebro. Papá y mamá entraron a la sala de recuperación. No se atrevían a tocar la cabeza vendada de George, así que lo llenaron de besos en las manos, los pies, hasta en la barriga. Los doctores estaban contentos porque la operación había sido un éxito. Lograron detener la enfermedad. Mamá, papá y Lila lloraron de alegría y al mismo tiempo, por un ratito se entristecieron pensando que la mitad del cuerpo de George estaba paralizado. Cuando el chico despertó no podía hablar ni mover el lado derecho del cuerpo. Inventaron comunicarse mediante fichas con dibujos, una carita triste indicaba dolor. Él la señalaba y la enfermera le podía dar su medicina. Una carita triste y roja de ira significaba mucho dolor y así recibía una dosis más alta. También había fichas para el frío, el hambre, ir al baño. La del sueño tenía la imagen de un niño abrazando a su peluche y soltando una larga hilera de sedas. Esos primeros días le costó mucho esfuerzo acomodarse en la cama, comer y hasta respirar. Entonces, el comisario apareció listo para echarle una mano a George con su recuperación. Después de darle el alta en el hospital, empezaron a asistir a una escuela muy moderna. Los profesores le enseñaron al señor cerebro derecho a realizar todas las cosas que don cerebro izquierdo hacía antes, como leer y escribir. El señor cerebro derecho se puso manos a la obra, dirigido por el comisario. Practicaba el sube y baja, hacía ejercicios de balance, malabares para ayudarlo a mantener el equilibrio, pararse derecho, subir y bajar escaleras, vestirse, comer, jugar, en fin, hacer todo lo que hacía antes. Esta era la terapia ocupacional. También tomó terapia del habla, dirigida a devolver el movimiento de los músculos de la cara, de manera que George y el comisario pudieran conversar como antes. La hermosa sonrisa de George había quedado torcida y el señor cerebro derecho por igual aprendió qué hacer para devolverla a su lugar. Como parte de la terapia había competencias de muecas. Hicieron máscaras para reflejar tristeza, alegría con el rostro. Inflaron globos y soplaron papelitos poniéndolos a volar como confeti. Hay gente aquí que le han hecho su hemisferectomía y no se han dado cuenta. Había progresos cada día, aunque no todo era agradable. En esa ocasión, su mamá le dio una medicina muy amarga y sin previo aviso, George lanzó una patada. Ese fue su primer movimiento con la pierna derecha después de permanecer paralizada durante dos semanas. Entonces ella observó, ¡ajá! Con que la medicina te hace mover la pierna. Te la daré todos los días. El niño torció la cara de asco, pero estaba feliz. Esa misma tarde dio sus primeros pasos y celebraron más que cuando aprendió a caminar siendo un bebé de un año. A los pocos días recibió el tratamiento con impulsos eléctricos y los dedos de su mano empezaron a moverse como si estuviera tocando piano. Una semana después agitó el brazo solo, sin necesidad de estímulos y hasta montó en un velocípedo. Las terapias le ocupaban mucho tiempo, pero no importaba. El comisario George era perseverante y sin faltar un día acompañaba al señor cerebro derecho con sus ejercicios. Los doctores y terapeutas los animaban siempre convencidos de que juntos aprenderían y pronto recuperarían muchas habilidades. Al principio, George estaba disgustado porque su cuerpo no respondía a las órdenes dadas. Las palabras se negaban a salir y si lo hacían, sonaban como si hablara en árabe. Una mañana pidió helado de vainilla, su favorito. Como sus padres no lograban entenderlo, le brindaron manzana, jugo, pastel, maní, todo lo que se les ocurría, menos helado de vainilla. Era la experiencia más extraña que había vivido en su corta vida. Parecía esa película de una niña, dominada por unos raros personajes, alegría, tristeza, ira, miedo y desagrado, que vivían dentro de su cabeza. Cuando se distraían o reñían entre ellos, sin ponerse de acuerdo, se armaba tremenda confusión en la mente de la niña que no podía controlarlos. Durante mucho tiempo, George no quiso ver a nadie, ni siquiera a sus mejores amigos Joaquín y Lucas. Joaquín le llevó un regalo, pero George no abrió la caja. La mamá de Lucas se presentó con sus chocolates favoritos y tampoco les hizo caso. Hasta que el comisario George apareció y con mucha energía llamó su atención tranquilizándolo y le hizo darse cuenta de que sentirse triste era muy, muy aburrido. Así decidió probar los chocolates y abrir el regalo. ¡Qué sorpresa! Era el tiranosaurio Rex tan deseado, el que movía las patas, abría las enormes mandíbulas y rugía que daba miedo. Esa tarde utilizó al enorme reptil prehistórico para asustar a su abuelo, a los terapeutas, a la señora de la cafetería de la escuela, a Don Goyo, el conserje del edificio, en fin, a quien cruzara su camino. Su estruendosa risa llenó de alegría a su familia y a los vecinos. Con el paso de los días, el comisario George dominaba más y más su cuerpo y fue habituándose a su nueva vida. De camino a las terapias, le advertía al señor cerebro derecho. ¡Oye bien, buen Aragán! Vas a trabajar muy duro. Yo soy el comisario y tú debes obedecerme. Así que más vale que aprendas rápido porque me gusta mucho el helado de vainilla, jugar pelota y videojuegos y necesito tu ayuda para hacer todo eso. El señor, cerebro derecho, ni respondió. Pero no importaba, el comisario George no se rendía así por así. Así que siguió adelante con su misión de terapia física, en la que ya había hecho notables progresos. Hasta que llegó su primera oración completa. George pronunció, quiero helado de vainilla. Felices, papá, mamá y Lila lo abrazaron tan fuerte que le dolieron las costillas. Hasta se olvidaron del helado. Pero George no lo había olvidado. Repitió la oración completa, ahora en forma de pregunta, llamando la atención en medio de la algarabía. ¿Dónde está mi helado de vainilla? Esa misma tarde fueron a la heladería a buscar un triple helado de vainilla con chispas de chocolate y George comió perfectamente agarrando la barquilla con su mano izquierda. ¡Miren, miren, no derramé ni una gota! Justo en ese momento un chorro de helado derretido cayó encima de su camisa provocando las risas de todos. El señor, cerebro derecho, se sentía complacido y orgulloso con el comisario George y pensaba, mmm, voy a seguir trabajando bajo sus órdenes con todas mis fuerzas. Aunque también se cansaba y desobedecía al comisario poniéndolo en apuros. ¿Cómo pasó con la señora Perrota, una vecina que hablaba con acento extranjero? George, ¿cómo fue que te operaron el cerebro? Preguntó muy fina mientras escarbaba en su cabello con sus largas uñas tintadas de rojo. No respondió el gentil y educado comisario George, sino el impulsivo y ocurrente señor cerebro derecho. Abrieron mi cabeza con una sierra enorme de cortar árboles y... y luego ¡zas! De un solo tajo cortaron el cerebro dañado como si fuera un coco y ¡chaplas! Salieron chorros de sangre. Luego cerraron el coco y lo graparon así, crá, 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 listo, la señora perrota horrorizada, lanzó un alarido, cayó al piso desmayada, su perro la imitó aullando y después le lamió la cara, George pensó que lo pondrían de castigo, pero su madre le dijo, por andar curioseando ahí tiene, Lila le chocó la mano a su hermano muerta de la risa, el tiempo, eso es de la vida real, la señora no se desmayó, pero todo lo demás sucedió, la única ficción es el desmayo, el tiempo ha pasado, George sigue entrenando cada día de su vida, como lo hacen los atletas que se preparan para ganar en las olimpíadas, ahí hay una mentira, y como yo no miento, hola, bienvenidos, como yo no miento, debo decir que el comisario George se ha ido de vacaciones y Luis últimamente no ha estado haciendo muchas terapias, pero lo vamos a retomar, eso es una tarea pendiente, ¿verdad que sí? Tengo que llamar al comisario, le vamos a tener que hacer un contrato fijo al comisario George. Aprendió a parar la pelota con la mano izquierda y ya no choca con los postes de luz, el señor cerebro derecho se ha vuelto muy disciplinado y obedece al pie de la letra las órdenes de su comisario, y cuando ve un objeto cerca le avisa, ¡cuidado, árbol a la vista! Los doctores quedan sorprendidos por el excelente equipo que conforman el comisario George, el señor cerebro derecho y su familia. George, aunque no realiza algunas acciones con su mano derecha, ganó la habilidad para escribir y dibujar con la izquierda, hacer malabares, jugar videojuegos y manejar su bocal con una sola mano. El comisario George despierta la admiración de quienes lo conocen porque logró dominar al señor cerebro derecho. Lo transformó en un cerebro genial, con gran sentido del humor y optimista ante los retos en su vida. Y él se siente feliz y superpoderoso. Por eso los profesores y compañeros de terapia decidieron hacerle un reconocimiento. Pusieron sus firmas en una cinta atada a una tapita de refresco, dedicada al niño más valiente, tenaz y luchador. ¡Ese soy yo! Gritó el comisario George, muy horondo, con la sencilla y original medalla en su pecho. Y colorín colorado este cuento se hagan. Entonces, me imagino que ustedes tienen preguntas. Le pueden hacer preguntas a Luis o a la autora del libro y de la vida de Luis. ¿Tienen algún comentario, alguna experiencia que compartir? Bueno, yo le diría a Juan, yo creo en esta historia de amor, una enseñanza fabulosa. Porque realmente todas las cosas son siempre para quien. Y a veces nosotros le pedimos a la vida. Y pedimos y no miramos lo que pedimos. Y pienso que lo primero es mirar lo que tenemos. En función de eso, entonces, pedir para hacer con lo que tenemos. Pero no pedir sin dar gracias por lo que tenemos. Porque muchas personas quisieran estar en lugar de nosotros, teniendo lo que nosotros tenemos. Que nosotros no sabemos que tenemos, que somos tritos y afuera. En este caso, esta historia tan linda, que ha transformado la vida de todos. Que ha transformado la vida de Luis. Que lo hace un ser completamente integrado. Que acepta su epilepsia. Que se integra trabajando además. Que no tiene miedo al estigma. Porque definitivamente decir, yo tengo epilepsia. Que es como, debemos decir más que decir, yo soy epileptico. Porque la sociedad generalmente cuando decimos el adjetivo, soy diabético no hace caso. Soy asmático no hace caso. Pero si dice, soy epileptico, te mira, oh, es discapacitado. No, no, no. Yo tengo epilepsia, yo padezco epilepsia. Pero eso no me hace diferente. Eso no me hace diferente. O sea, eso me hace ser una persona con una condición. Que se integra a la sociedad y que no tiene miedo al estigma. De hecho, la Sociedad, la Organización Mundial de la Salud, trabaja mucho en eso. En quitar el estigma alrededor de los pacientes con epilepsia y verlo en su manera integrada. Como es el caso de Luis y de usted. En donde se ve el ser humano en todo su contexto. Y se ve el ser humano con todas sus proyecciones. Que es como uno tiene que recordar. Y es lo que uno tiene que, en este país, legislar para que así sea. Cuando yo digo legislar, los países del mundo, en este caso la República Dominicana, firman que esas cosas deben ser. Cuando firma, significa que el gobierno dominicano se compromete a seguir las políticas internacionales de eso. Pero no nos dice a los ciudadanos. Cuando los ciudadanos lo sabemos, entonces tenemos que crear estrategias bonitas, de integrar a todo el mundo y decir, pues ahora necesitamos que los pacientes con epilepsia tengan mejor cobertura social, tengan mejorización laboral, tengan mejor aceptación a nivel, vamos a decir, escolar, y sean personas como todos los otros. Entonces yo creo que esta historia maravillosa es el mismo ejemplo de que yo a usted, de verdad, que me quito el sombrero porque es una madre que a mí me ha enseñado mucho. O sea, yo soy pediatra. Y a veces las madres se quejan de sus esposos. Dicen, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Yo digo, es una cosa. No se queje del do, porque primero yo soy hombre y lo entiendo a él. Y yo soy pediatra. Y he aprendido con ustedes. Y como ustedes me han entrenado, entonces yo pienso diferente. Pero biológicamente yo soy igual a su curso. O sea que todas las madres me han enseñado y usted es una de esas madres que me ha enseñado demasiado. Porque yo entiendo que nunca... ¿Cómo que se ha rendido? Igual Giovanna. O sea, Giovanna nos tocó decirle y Giovanna nos dijo entonces la solución. ¿Y usted puede acompañarme? Y yo, claro. ¿Por qué no? Vámonos. Y vamos y tiramos para la fe. Entonces es eso. Es eso. La vida pone en el camino obstáculos. Entre comillas. No son obstáculos. Son grandes maestros. Y después que uno analiza el obstáculo, mira, lo busca, lo supera. No dice que ni tan alto era. Lo único es que el obstáculo que sigue, sí hace falta. Porque nos está entrenando para hacer. Y en la historia es más que clara, es más que bonita, es más que dinámica. Y a los niños que le van a hacer en física, electrónica, lo ilustra, de lo que sí, lo demás, yo les recomendaría de ponerlo en electrónica. Porque le pasamos el contacto a otras personas de América Latina que quieren la obra, pero en electrónica. O mandársela físicamente. Porque en el mundo hay muchas familias, hay muchos grupos que trabajan apoyando a los pacientes. Y entonces se unen entre todos. Y hay un proverbio que dice que si quieres saber mucho, vete solo. Pero si quieres llegar más lejos, vete en grupo. Y entonces si uno quiere llegar lejos, uno tiene que estar en grupo. En grupo de familia, en grupo de estados, en grupo de otros países, aprender de otros grupos. Ya tienen pacientes como él de muchos años. Admirarse en ese refleje. Y definitivamente avanzar. Porque Luis, tú eres el vivo ejemplo de eso. Don Luis y a Ivita, la chiquita, y a Doña también. Y a Maribel. Muy bien. Yo de verdad que admiración. No puedo decir otra cosa. A preguntarte eso del humor de Luis. Porque eso es el clipín. El tumor corrosivo. El otro es el tema. El tema mismo. Todo el negro no corrosivo. No lo sé. El humor de él era así antes siempre, pero con el asunto del procedimiento, exacerbó. Una de las preguntas que nosotros nos hacíamos, con la familia, que luego de la hemisferectomía, si su personalidad se preservaba. Y los médicos nos decían sí. Porque esa parte que compone tu forma de ser, tu temperamento, se mantiene en los dos hemisferios. Solamente se pierden cosas muy específicas, como si fueran archivos. Por ejemplo, Luis aprendió a sumar, a restar y a multiplicar. Con sus dificultades, un poquito despacio, pero lo logra hacer. Él hace esos procedimientos aritméticos. Sin embargo, nunca ha podido aprender a dividir. Porque obviamente parece que hay un espacio, muy específico en el lado izquierdo, donde se guardan los aprendizajes de la división. Y nos preocupaba eso. Luis desde pequeño, desde el día cero, ha tenido un humor exquisito, finísimo. Y yo tenía mucho miedo de que lo perdiera, pero no. Lo recuperó, y sí, la misma condición lo exacerbó. Porque obviamente, cuando te vives con esas condiciones, tú tienes una experiencia que tú te lo tomas a broma o te anulas. Y él también eligió de manera voluntaria ese camino. O sea, el sentido del humor que él tiene y las salidas con las que él sale. Yo le voy a hacer una breve anécdota. El RIN RIN. ¿Eh? El RIN RIN. Ah, cuéntasela tú, la del RIN RIN. Cuéntasela. El RIN RIN. Ok. ¿Qué es el RIN RIN? El RIN RIN. 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 Estaba leyendo el patico, el RIN RIN RIN. Y todo eso. Y había un teléfono. Y no me expresaba muy bien. No decía el teléfono. No era realmente. Y yo dije, espérese, espérese, el RIN RIN. Y el oculista me dijo, mire, prepárese, que él le da la dificultad hablar, porque los oculistas cuando saben que el paciente no domina la lectura, en lugar de letras, porque él en ese momento no podía distinguir letras de números, él sabía que eran o letras o números, pero él te preguntó, ¿una letra o un número? Entonces todo era con dibujito. Entonces él estaba, pues él no quería que el señor le dijera, que le soplara. Y el médico le decía, no, no, tranquilo, tómate tu tiempo. Él, 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 rí, 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 ¿de qué se trata? Esa es una cosa de Luis. O sea que, ahí fue que nosotros comprobamos y la respuesta a la vecina, tan tajante, obviamente, él se dio cuenta que la señora lo que tenía era una inquietud morbosa y le respondió como había que responderle. Pero luego él tuvo que aprender también a manejar esa parte social, lo que nosotros llamamos diplomacia, que se pierde un poco y es un proceso interesantísimo. Tú ver cómo ese pensamiento virgen, desprovisto de esos aprendizajes, cómo se comporta realmente. Y es una cosa maravillosa. Quiero aportar dos cosas. Una, sobre la verdad que tú dijiste, eso es a nivel mundial. Lo voy a decir rápido. Mi hijo ayer tomó un examen para pertenecer a la escuela militar en España y en el examen había preguntas que él respondía, ¿sale de noche? No. ¿Qué actividades va? Fútbol, carrera de carro, cosas así, todo deporte. Este, ¿bebe? No. Le quitaron el examen y le dijo, usted está hablando mentira. Y él le dijo, no, pero esa es la verdad. No, usted está hablando mentira y hay que cambiar el examen. Le cambiaron el examen y él dijo, bueno, así le dijo, si ustedes son habladores y están acostumbrados a oír mentiras, yo no soy así. Esa es mi verdad. O sea, no impactó si le cambiaron el examen porque dijeron que eso no podría ser, que no es real, que este muchacho no beba, no fuma, ni sale de noche, no le gusta. Y lo otro es que yo felicito a esa gran familia. Tanto, nos gustaría saber otra etapa que él ha cambiado el cuerpo, ya ha crecido, se están pasando cosas y George continúa sus aventuras, sobre todo para otras etapas de su vida, el desarrollo, físico, lo que le presentó, conocer personas en otra onda. Sí, durante la pandemia. Que nos cuente, que nos cuente. Cuéntanos, ¿qué pasó? Uy, cuéntanos después de que ya, porque George era chiquito en el libro, pero ya George creció. cuéntale que tú estás haciendo ahora. Ajá. De todo. ¿Tú vas a hacer todos los días? ¿En qué curso está? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el colegio? Primero de todo, no hay música, es un ching largo, pero vale la pena escuchar. Ajá. 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 En la cuarentena, yo estaba haciendo la censura, en el colegio y todo eso, y en la hora de recreo, 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 una fuerte, una fuerte, y yo no sabía de lo que estaba pasando, y al final fueron los tonos de la música urbana que me deprimían, entonces yo estaba pensando, ay Dios mío, era el tono de la música urbana, pues cambié a la música asiática, yo me enamoré de eso, la primera es música urbana, pero a favor de Dary Yankee, una de Yankee favorita, la segunda es de lo que era, de calle, pero la tercera, la tercera cambió, hay una artista japonesa que fue mi inspiración, que se llama Kiali Famiu Famiu, ella creo que me salvó la vida, porque si no fuera por ella, me sentiría muy mal. ¿Por qué te salvó la vida? Porque si no fuera por ella, si escucharía música urbana, incontablemente, esas músicas urbana, los tonos me deprimían, a punto de sucede, o sea, por eso América Latina está tan mal, o para América Latina, con la China, gran diferencia, la cuarta también dedicada a la música asiática, y la quinta va a ser música asiática, pues... Los temas musicales, voy a hacer el quinto tema, ustedes me pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te buscan en Spotify? Es un chico complicado. Bueno, pues lo pedimos a la gente. Lo cual es decir, ¿cómo te buscan en Spotify? ¿En qué hablas? Sí. Vival Porú, el tramposo. ¿Vival con B corta o B larga? Vival Lado B larga. Te voy a dar tu cuenta porque no fue inventado. Vival Porú. Vival Porú, el tramposo. No fue inventado en una historia real. Hace como 17, 18 años para atrás, en la casita de colores, en la casita de colores, había unos amiguitos, que eran muy amigos míos, en la canva. Entonces, me llamaba Vival Toma Luis Aníbal. No sabía hablar porque no. Muy bien. Porú, porque a estas señoras me llamaban mucho Viva Porú. Viva Porú. Viva Porú. Ajá. Viva Porú. Viva porú. Y, el tramposo, porque hacía muchas . Cho, Cho. Es mucho, mucha. Esa no se ha superado. ¿Y qué es de tu colegio, dije? Bueno, hace un día me cambié de colegio, un colegio muy bueno que se llama C.S. Montessori, me ha ayudado mucho en cómo recuperarme y todo eso, y me voy a graduar tres meses. Ah, estoy haciendo la pasantía en la Biblioteca Nacional, que ha aprendido mucho por aquí. O sea, como que Vival se ha dado cuenta que Vival no tiene hijos, que Vival puede hacer lo que Vival quiere. Y el canal de YouTube tuyo. Lo mismo, que ahora, ¿cómo se siente Vival siendo el protagonista de un libro que esperamos, yo confío y espero que realmente recorra el mundo? Porque además de que una historia súper linda, es de verdad, y es sumamente esperanzadora. O sea, yo que soy madre de un niño, oigo de un niño como un hombre ya, con la condición de la epilepsia, y oigo tu testimonio en un cuento, y digo, oye, realmente no hay límite, el límite se lo pone uno, mira dónde va ese chico, y particularmente que te vi pasar por las etapas. Y viéndote hoy, o sea, el corazón no me cabe en el pecho de orgullo, y lo que siento es que definitivamente tú puedes llegar donde tú quieras. Y cómo se siente Vival siendo un personaje de un libro de cuentos de su mamá, sobre todo, que además de que es genial como autora, lo está contando con tanto amor. Cuéntame de eso. ¿Cómo se siente Vival? Primero que estoy muy orgulloso, feliz, admirable, y puedo decir nada más que las gracias. A todos ellos. asiguit. Mentira guau, symbira guau,عiyaaa. Y sabes, hay que separar deining. La presidenta juan Spware. y otras cosas más yo quiero hacer un comentario yo conocí a esta familia en el marco de la pandemia yo soy bibliotecaria mediatoria animadora de lectura estuve trabajando en un colegio y la semana del libro es un gran evento entonces lo que queríamos hacer es como a partir de la pandemia y lo que todos estamos viviendo encontrar una historia que no solamente nos ofreciera digamos un entretenimiento literario y que hagamos un trabajo académico sino también algo que nos acompañe en el proceso que todos estábamos teniendo entonces es un libro que estaba asignado en el colegio pero yo sentía como que no se le estaba dando la importancia y el valor de lo que la historia te daba y bueno armamos hay un encuentro virtual ya lo saben todos los niños primero no pensaba que la historia era real segundo cuando lo vieron hablando lo bombardeaban de preguntas y recuerdo que al final fue un encuentro tan bello entraron todas las directoras del colegio había gente padres de fuera que estaban trabajando a distancia y no podían regresar porque había un bloqueo de vuelos y fue tan cercano y se manejó con una sutileza tan especial porque una de las cosas que yo siento que ofrece la obra es que aborda el tema lo normaliza te hace conectar a lo mejor tú no tienes el tema directamente en tu familia pero eres empático con alguien de tu entorno que o tiene esa realidad o puede tenerla y pasó algo muy curioso y es que en ese colegio en el cual yo tenía 12 años había un niño de los alumnos y ese niño siempre fue muy callado es el tercer hermano más pequeño siempre fue muy callado no es muy expresivo y bueno ya no teníamos que ir estábamos pasado de tiempo y todo el mundo quería preguntar y preguntar, preguntar y yo cerrando, cerrando, cerrando y me acuerdo que hubo un niño que hizo una crisis porque ya teníamos que cerrar pero como ese niño nunca hablaba nunca participaba levantó la mano ay por fin yo quiero decir algo ah bueno para cerrar fulano de tal y él dijo yo tengo epilencia nadie en la escuela sabía que ese niño tenía epilencia ay yo creía que sí yo no sabía que no lo sabía yo recuerdo la pregunta porque a él le habían dicho que él no podía decir eso porque eso hay muchos mitos socialmente mucho desconocimiento mucha falta de información entonces a partir de ahí hemos tenido la oportunidad de participar con ellos en otros encuentros y nos dimos cuenta y detectamos en la escuela la importancia que es no solamente a partir de la literatura ofrecer ese acompañamiento digamos que académico sino también educar hay mucho mito hay mucho desconocimiento la gente tiene una paranoia o sea como que no sé sin embargo los mismos niños en las interacciones que se han hecho dicen pero por qué no nos enseñan si hay alguna crisis cómo lo manejan delante de sus papás entonces los papás se quedan frikiados porque entonces son los niños que lo piden y de verdad que ha sido maravilloso conocerlos he tenido la oportunidad de trabajar directamente con el libro en diferentes escenarios y es muy necesario que esa historia no solamente recorra el país sino que salga porque hay mucha gente que necesita estar acompañada de la historia de Luis Aguilar aunque no te conozcan pero tú necesitas acompañarnos así de verdad que felicidades y gracias por la oportunidad de compartir en mi colegio en el colegio cuando él estaba en el puesto lado yo hice una dinámica con la psicóloga del colegio porque el colegio era muy grande y en el recreo a veces era la etapa de crisis más agudas y a veces se perdía y nos daba miedo que le dieran una crisis y que ni siquiera se enteraran entonces nosotros preparamos a los estudiantes con el acompañamiento de la psicóloga y los reunimos a todos en un salón y les explicamos la enfermedad que tenía Luis en qué consistía qué hacer cuando lo vieran haciendo una crisis de tal o tal naturaleza y esos niños se convirtieron bueno todavía hay un compañerito que vea a Luis y va y lo abraza y lo carga porque era de los niños que cuando se ponía malito lo cargaban entre todos y lo llevaban a la enfermería y se convirtieron en los protectores guardianes de Luis Amiga cuando hicimos esa dinámica niños al fin lo entendieron y lo digirieron perfectamente bien a diferencia de los adultos terminamos la actividad y al día siguiente me encuentro que voy a recoger a mi hijo al colegio con una madre que me dice ay ay Aidita sinceramente yo no sé por qué tú hiciste eso tú no debiste hacer eso tú reuniste a todos los niños y le dijiste todo lo que le pasaba a Luis su enfermedad te lo van a tildar de loco prepárate porque tú sabes cómo es ahorita te le dicen el loco del colegio no, no, no tú no debiste haber hecho eso eso está muy mal tú no tienes que estar diciendo eso tú le dices a la directora a la enfermera y maneja eso de otra forma y yo le dije mira sinceramente la necesidad que yo tengo es de que los niños primero sepan en qué consiste eso porque las crisis de Luis eran muy variadas a Luis igual le daba una crisis de risa y tú creías que eras relajando que estaba se moría de la risa ustedes se acuerdan del chavo del ocho que le daba la chiripiorca ese niño ese personaje que encarnaba Gómez Bolaño era una de las características del chavo es que era epiléptico y la chiripiorca es un tipo de crisis donde el cuerpo se pone rígido y tú te quedas como en una posición y además te quedas generalmente así y a Luis una vez en el parqueo jugando al escondido él se quedó así arriba del bonete de un carro con una sonrisa y le decían Luis cuenta que te toca a ti Luis no relajes Luis y dice uno de los muchachitos que también yo tenía al edificio preparado y y advertido y uno de los niños dijo mira mejor vamos a llevárselo a la mamá que yo creo que eso es una crisis y me lo llevaron así lo cargaron mira mamá de Luis y Aníbal yo no sé si es relajando que él está porque él se está riendo y se quedó como duro y era una crisis y otras eran con movimiento de los brazos se manifestaba de distintas formas y yo le dije primero yo tengo que cumplir con ese requerimiento de salud ante todo y número dos las personas que todavía piensan de esa forma a mí realmente no me interesa porque ya eso es una cosa que nosotros tenemos obligatoriamente que superar y eso hay que desterrarlo para siempre ese miedo y esa vergüenza es lo que hace que estas personas no se sientan realmente aceptadas y amadas y como escritora que soy voy a tirar mi cuña y voy a aprovechar para hacer mi anuncio aquí de que yo estoy totalmente en contra con todas las modificaciones que nosotros queremos hacerle al léxico de nuestro idioma español nosotros andamos siempre buscando un eufemismo para cambiarle el nombre está bien yo te compro la idea de que ya las personas con discapacidad física ya no le digamos menos válido porque menos es menos y te invalidan pero ya si tú eres discapacitado tú eres un discapacitado querer decir ahora que son personas especiales ¿cómo una persona especial? todos somos especiales entonces ¿cómo lo distingo? entonces ese mismo afán por cambiarle el nombre a las cosas es la mejor expresión de prejuicio que hay porque si yo tengo que cambiar la palabra discapacidad es porque yo siento que la discapacidad o me avergüenza o me frustra o me da apuro de sí entonces si yo quiero eliminar esa palabra estoy anulando también a las personas con discapacidad entonces yo estoy en contra de todo eso y de lo lees y lees y la mujer y los hombres y todos esos disparates que queremos hacer ahora entonces esa es una de las maneras de nosotros aceptar las discapacidades y me pasó muy linda historia con un grupo de ciegos que estaban cantando el himno nacional en un acto y yo los llamo y les digo venga ahora permiso que vamos ahora a colocar a los ciegos en su posición en unas escalinatas para hacer el himno y viene una periodista y se me acerca pero de manera agresiva miren no se les dice ciegos por favor yo soy periodista y yo trabajo mucho con la terminología de los logros y es no videntes y salto un ciego por allá lejos que estaba como así con su acto y dice el señor escúseme pero usted es evidente acaso usted ve el futuro pues entonces si usted no es evidente yo no soy invidente yo soy ciego y ya